Se mordió un murciélago y mira lo que sucedió. Esta chica había salido muy feliz de su casa, pero de pronto le comenzó a picar el cuerpo. Y así fue, encontró un árbol lleno de murciélagos. Así que la chica fue corriendo a esconderse y se dio cuenta que un murciélago le había picado a esa señora. ¿Tú querías hubieses visto un murciélago? La zapatilla de la bruja. Papá, ¿qué vamos a comer hoy día? No tengo plata, mija. Otra vez, papá, no vamos a comer nada. ¿Y a esa señora de allá? Y como ven, esa señora estaba feliz porque tenía zapatillas nuevas. Pero lo que él no sabía es que esas zapatillas eran de una bruja. ¿Tú crees que la bruja se llevó a esta señora? Encontramos a la ardilla juguetona. ¿Estás dando cuenta que se está juguetona de ese árbol? Uy, sí, amiga, es una linda ardilla que se juguetona. Uy, vamos a decirle que también juegue con nosotras. Y ya está juguetona con nosotras. Ardilla es mejor que con nosotras. Está saliendo, mira. ¿Tú la quieres conocer? El duende secó las flores. ¿Y usted dice cuántas veces flores están marchitando? Uy, sí, amiga, es que al duende le gusta y por eso se están marchitando. Uy, es verdad, vamos a decirle que no los haga así porque se van a marchitar más. Uy, le están marchitando las flores. Duende, ya no marchitas las flores. Mira, amiga, que no le importó y no las marchitó. ¿Tú crees que al duende no le importó? Le sentía la llegada del fantasma. ¿Tando cuenta que esta señora te asustó? Uy, sí, amiga, es porque sintió la presencia de un fantasma. Uy, no, vamos a decirle que no sienta nada porque se puede enfermar. Luego la señora nos decía que el fantasma estaba cada vez cerca de él. La es para parte 2. Y como saben, esta señora estaba recogiendo botellas para venderlas. Señora, ¿qué está haciendo? Recogiendo botellas para darle a comer a mis hijos. Así que la señora nos estaba contando que tenía 10 hijos. Señora, ¿y usted ha comido algo? No, mi hijita, desde ayer no como nada. Comenta si tú ayudarías a esta pobre señora. La planta que se convierte en zombie. Tía, dice que si tú comes esa planta te puedes convertir en zombie. Así que ellos tenían mucho miedo. Tía, son esas plantas rojas. Y como ven, eran esas plantas rojas que te convertían en zombie. Ahorita la voy a tomar para ver si son real. Así que la señora fue a comer esa planta. ¿Tú crees que esa señora se convertirá en zombie? Atraparon al duende. ¿Esa señora le pasa algo? Parece que atrapó un duende. Así que el chico fue a ayudar y atrapar al duende. ¿Quieres ver al duende más de cerca? Encontramos a Joris el Curioso. Iba caminando con mi tía y de pronto me di cuenta que en el árbol estaba Joris el Curioso. Así que le dije a mi tía que lo llamemos para tomarnos una foto. ¿Quieres ver la foto que me tomé con Joris el Curioso? Conocimos donde vive la momia. ¿Se cuenta que ahí está loco donde vive la momia? Sí, mi hijita, vamos a ver si se levanta. Hoy vamos a llamarla, es verdad. Momia, ¿sabes que queremos jugar contigo? Momia, ¿sabes que queremos jugar contigo? Mira, momia, está saliendo. ¿Tú crees que la momia sí quiere jugar con nosotros? Convirtió los árboles en brazos. Música, ¿sabes que te diste cuenta de esa bruja que está trepada allá en ese árbol? Sí, mi hijita, mira que ha convirtido a todos los árboles en brazos. Uy, no, vamos a decirle que no los convierta porque yo les tengo mucho miedo. ¿Qué ojo? Ya no estoy convirtiendo a los árboles en brazos. Bruja, ya no convierte a los árboles en brazos. Mira, mira, que no les portó los culbros. ¿Tú crees que también nos puede convertir a nosotras dos?